El entrenador del filial del club merengue, el Castilla, se ve propulsado a la primera línea tras la destitución de Luxemburgo, es el último técnico del primer mandato de Florentino Pérez que dimite. Del cargo de presidente en febrero de 2006, entre 2006 y 2009, se suceden en el banquillo el italiano Fabio Capello, 2006 a 2007, el alemán Bernd Schuster, 2007 a 2008 y el español Juan de Ramos, 2008 a 2009. ¡Gracias!